¿Por qué estás conlojado en mi vida, en mi cielo, en mi papayito? ¿Por qué estas caricias no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, papito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero ¡ay! No sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisieras siempre estar ¡Hey! ¡Dale, papito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!